que es un disparate. Las energías renovables no están preparadas para asumir la producción de energía que nos dan los recursos fósiles. Entonces, ¿qué creemos desde el foro? Decía Armando que todos estamos de acuerdo en que la transición debe ser gradual, debe ser una transición pausada, pero yo creo que el gobierno ahora mismo de Pedro Sánchez no está acometiendo una transición gradual, una transición pausada. Ellos hablan de transición justa, pero yo creo que lo más importante ahora mismo es transición pausada porque el término es mucho más claro. Es fundamental buscar un consenso, un consenso entre todos los actores implicados, porque además en el tema de la transición energética, en el tema de la energía, se requiere la participación de muchísima gente. Y aquí hay expertos que seguramente puedan aportar mucho más que yo y ellos saben que se necesita el conocimiento de muchísimas disciplinas y que es fundamental llegar a acuerdos y a consensos para permitir que estos acuerdos sean sostenibles en el largo plazo y que todas las inversiones que son necesarias realizarlas se realicen. Y si no hay sostenibilidad, si no se mira en el largo plazo, no se van a realizar porque no se van a poder amortizar. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y después, algo muy concreto que nosotros proponemos en este foro es apoyar e incentivar el consumo de carbón compatible con el medioambiente. Es decir, invertir en lo que se llama carbón limpio. Ese carbón limpio que nos permita alcanzar el objetivo europeo que todos deseamos de cero emisiones. ¿Cómo pretendemos o cómo queremos hacer esto? Pues estableciendo mecanismos, mecanismos transparentes que doten a nuestras centrales térmicas de instrumentos financieros que permitan que se doten de tecnologías para alcanzar este objetivo europeo de cero emisiones. Es fundamental que nuestras centrales térmicas realicen inversiones como disponer de una planta de desulfuración, como mecanismos que permitan la captura de óxidos nitrosos o como mecanismos de reducción de partículas en suspensión. Precisamente, en los presupuestos generales del Estado para el año 2018, el diputado de foro Isidro Martínez Oblanca logró que se aprobase una enmienda que dotaba 10 millones de euros para reducir las emisiones relacionadas con el cambio climático en las térmicas de carbón. Porque después nos lamentamos cuando las centrales térmicas dejan Asturias, se van con el resultado en términos de empleo que eso supone, pero Iberdrola anunció que cerraba la térmica de Lada unas semanas después de que en el Congreso de los Diputados se aprobase una propuesta de Unidos Podemos para adelantar el cierre de las centrales térmicas. Las decisiones, y luego aquí todos estamos de acuerdo, pero decimos una cosa aquí y luego votamos otra. Y las decisiones que parece que no tienen consecuencias, luego al final sí que las tienen. Entonces yo sí me propongo eliminar de este debate todo lo relativo a la ideología, afrontar el problema de la transición energética como lo que es, que es un problema global, y a moldarnos a lo que nos pide Europa, pero no ser más exigentes o más ambiciosos de lo que nos marca, porque eso sería un disparate en términos de empleo. Actuar de esta manera irresponsable lo único que va a lograr es poner en riesgo nuestra industria y, por tanto, nuestra generación de riqueza y los puestos de trabajo. Lo único que vamos a lograr es una progresiva deslocalización de empresas en España, especialmente en Asturias, y sin afectar de ningún modo al nivel de CO2 a nivel global, porque este se va a mantener. Lo que proponemos nosotros es realizar una transición hacia escenarios con menores emisiones de CO2, pero una transición pausada, con la que no es de tiempo a asumir los cambios sin provocar traumas ni sociales, ni económicos, ni tampoco territoriales. De continuar esta carrera en la que nos han metido Pedro Sánchez y Teresa Rivera, al final lo único que vamos a lograr va a ser exportar empleo e importar CO2. Antes de entrar en lo concreto, y ciertamente tenía intención de ir un poco más allá, pero me voy a ajustar exactamente a lo que nos pides en relación a la transición energética y al modelo asturiano. Sí que me llamaba la atención antes, y por ser precisos, no se llegó a aprobar ninguna ley de transición ecológica en el Congreso. Digo, como antes apuntábamos a dejar de lado ciertas cosas, yo creo que, por ser precisos, eso no llegó a ocurrir. Y antes escuchaba hablar de, bueno, que como que nos aparece una Greta Zanberg, a mí me parece algo fantástico que alguien de su edad realmente haya conseguido movilizar a tanta gente en la lucha contra el cambio climático a nivel mundial y en más de 70 países a nivel mundial. Más allá de que nosotros y nosotras tenemos que hacer nuestros deberes aquí, y yo creo que iniciativas como esa nos sacan los colores también de vez en cuando y nos hacen ponernos las pilas. Yo creo que la semana pasada, por primera vez aquí en Asturias, hubo una movilización y me parece importante destacarla. Hablando de transición energética, ¿no se oye? ¿Nada? Oye, no me digáis que no se ha oído nada hasta ahora. ¿Nada? ¿Ahora sí? Vaya, bueno, sigo. A ver, hablando de transición energética, en lo concreto, venimos diciendo desde hace bastante tiempo en los debates parlamentarios y cada vez que tenemos ocasión de hablar de ello, de que no se debe reducir a fijar un calendario de cierre de instalaciones de generación. Hablamos de que es necesario tener un contenido económico y social claro y en ese sentido desde Asturias nos hemos esforzado por dotar de energía al resto del Estado y creemos que esa transición tiene que hacerse con ese contenido social importante porque tiene que contar con la gente de las comarcas afectadas y, en definitiva, de Asturias. Y no hablamos tampoco de sustituir la potencia generada por una térmica de carbón por un campo, por ejemplo, de paneles solares que generen idéntica potencia. Hablamos de modificar todo el sistema eléctrico, y aquí hablo de todo el sistema eléctrico español, y de abandonar una política energética diseñada por y para las grandes compañías eléctricas, de apostar por el autoconsumo, de consumir menos y de forma más eficiente. Se trata de un cambio de paradigma hacia el que necesariamente tenemos que avanzar. Necesitamos un sistema de suministro eléctrico a precio competitivo, estable también y predecible, que apueste por esa transición energética y que desconcentre y democratice el sistema en definitiva. Cuando hablamos de transición energética, hablamos de nuevos modelos de desarrollo industrial, de nuevas formas de economía, de modelos de movilidad sostenibles, de nuevos hábitos de consumo, de nuevas fórmulas de edificación. Para llevar a cabo esa transición energética, es necesaria una política industrial proactiva por parte del sector público junto al sector privado. Para que sea capaz de fijar prioridades sobre qué sectores pueden servir de palanca para la transformación que necesitamos de nuestro modelo productivo. Y para poner en marcha también medidas presupuestarias y regulatorias para impulsar su desarrollo. Creemos, y lo creemos firmemente, que el mercado por sí solo se ha mostrado incapaz de canalizar un cambio de modelo productivo. En este sentido, desde Podemos en Asturias, apostamos por un plan de transición energética que suponga, en primer lugar, una reducción de las emisiones de CO2 y una reducción sustancial de las importaciones de energía fósiles, de tal forma que permita una reducción de los costes tan elevados energéticos de los hogares. Y también del tejido empresarial, de todo el tejido empresarial, que yo creo que en muchas ocasiones nos olvidamos de las pymes, de las pequeñas empresas y también de los autónomos que deben hacer frente a una factura eléctrica elevadísima. Y que de manera general es notablemente más elevado que en los países de nuestro entorno, no necesariamente el más alto, pero es de los más elevados. Ese plan que nosotros proponemos debería basarse en el ahorro energético, principalmente a través de la rehabilitación de viviendas e instalaciones para mejorar su eficiencia energética, en la promoción de las energías renovables. Tras un notable desarrollo que todos pudimos vivir entre los años 2004-2009 con un esquema de incentivos similar de países como Alemania o Italia, España experimentó un freno a esa penetración precisamente por unas políticas que se adoptaron a finales de… en el periodo 2010-2017 como consecuencia del cambio de políticas del partido en el gobierno en ese momento, del Partido Popular y la implantación de un marco regulatorio muy hostil que destruyó más de 50.000 empleos en España. Y modificar este marco y fomentar el desarrollo de las renovables es crucial para esa drástica reducción de las emisiones de CO2 que consideramos esencial en este momento. Consideramos también importante un cambio en el sector del transporte. Creemos que hoy ya es posible avanzar, por ejemplo, hacia la progresiva electrificación de los vehículos, aunque queda mucho por avanzar, pero es necesario comenzar en ese progresivo avance hacia esa electrificación. Es preciso implementar estrategias de desarrollo del transporte público e impulsar los esquemas de coche compartido que creemos que debería formar parte de la agenda de políticas públicas para los próximos años, así como la sustitución progresiva del transporte de mercancías por carretera por el transporte mediante ferrocarril. Y ustedes se plantearán cómo vamos a hacer eso en la situación en la que nos encontramos con nuestro actual sistema de cercanías, con una variante que no se abre y otras cuestiones que están, obviamente, latentes y sobre la mesa sobre las que podemos hablar en otro momento. Y en Asturias, concretamente, creemos, simplemente por dar algunas pinceladas muy concretas que después podemos comentar, por ejemplo, llevar a cabo la reforma de edificios según criterios de eficiencia energética. Algo de lo que se viene hablando, pero que yo creo que está bastante poco, está en el debate, está en la calle, pero que podemos avanzar hacia ello. Instalación también de placas fotovoltaicas en edificios propiedad del Principado, por ejemplo. Explorar la posibilidad, como se está haciendo en el Ayuntamiento de Avilés desde hace cuatro años, de comprar directamente en la subasta eléctrica la energía eléctrica que usa el Principado en sus edificios. Por ejemplo, en los últimos tres años y medio se ha producido un ahorro de un 20% para el Ayuntamiento de Avilés evitando esos intermediarios. Proyectos de urbanismo verde, la rehabilitación integral de barrios a través de la integración generalizada de producción de energía renovable y la recuperación de espacios degradados mediante la potenciación de los servicios que ofrece el SERPA. Y, finalmente, como una propuesta que dejo sobre la mesa, implementar una política de reducción significativa de las tarifas de transporte público en Asturias acompañada de medidas complementarias de movilidad. El pasado mes de noviembre se aprobaba la Ley de Transportes y Movilidad Sostenible de Asturias. Al mismo tiempo, en muchísimas ciudades se están llevando adelante foros de movilidad que están desarrollando planes de movilidad y, en ese sentido, creemos que es fundamental el fomento de esas medidas complementarias de movilidad como medida dentro de esa transición energética que consideramos fundamental. Muchas gracias a la Tribuna Ciudadana y muchas gracias a todos por la asistencia. En primer lugar, quiero pedir disculpas en nombre de Teresa por no poder asistir. A todos nos hubiese gustado que hubiese venido pero por un motivo de agenda pues le ha sido imposible. Voy a ajustar un poco al tiempo que se me ha pedido y voy a ir un poco al grano. No voy a exponer aquí ni programas, ni medidas, ni nada sino voy a dar unas ideas generales y me van a perdonar porque voy a utilizar bastante quizás por una forma las palabras responsable y sostenible. El camino a un cambio de modelo energético pasa por un partido de gobierno un partido responsable desde Europa, en España y para Asturias. El Partido Popular es un partido con responsabilidad energética en el que ha liderado durante estos años hacia un cambio serio y responsable diciendo lo mismo en Asturias, en España y en Europa. Responsabilidad siempre que está ligada a la sostenibilidad. Y la sostenibilidad tiene que estar pivotada en cuatro elementos. El económico, el tecnológico, el medioambiental y el empleo. En el económico, pues evidentemente las medidas que se vayan a adoptar tienen que ser asumibles. Evidentemente, tiene que haber alternativas flexibles que compatibilicen esta situación hasta considerar ese cambio al que se quiere llegar. Tecnológicamente, si se dan las capacidades técnicas para hacerlo, si estamos preparados el cambio que se va a producir, podemos ir en línea recta, pero posiblemente en algún momento del tiempo los cambios tecnológicos no estén preparados. Entonces, hay que ver si estamos en el momento adecuado. El tema medioambiental, los compromisos con la ley vigente, obligación de futuro con la legislación europea. Así lo hemos decidido todos los partidos, cumpliendo lo exigido, ni más ni menos. O sea, no podemos ser más papistas que el Papa. Hay que cumplir lo que se pide. En el empleo, dentro de esa sostenibilidad, ¿cómo se comporta el empleo? Creamos, destruimos empleo. Esas son las reflexiones que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente, estamos en contra de modelos populistas y no responsables. Mirar solo a uno de los elementos hace que se desequilibre esa balanza y deje de ser un proyecto responsable y que tenga los días contados antes de que surjan los problemas. Tenemos que mirar a Europa, a España y, sobre todo, a Asturias, esta tierra que especialmente es sensible a esta situación. En Asturias se dan todas las problemáticas de este cambio. Empresas electrointensivas, tres de las cinco existentes en España las tenemos aquí, en Asturias. Cierre de térmicas a corto y medio plazo, con el grave riesgo de pérdida de empleo. La batalla contra el CO2, sometida al pago de emisiones, afecta a un buen número de empresas asturianas en todos los sectores. Cierre de térmicas en el noroeste, pone en riesgo un posible apagón eléctrico. Asturias, en parte, es lo que es por su historia. El acero no fue posible sin la industria del carbón. Y la revolución digital en Asturias dependerá que hagamos las cosas bien. Un cambio gradual, planificado, responsable y no ideológico. Ahí comparto lo que decía Adrián de la mesa. Comparto muchas de las cosas que se han dicho en esta mesa. España cumple sobradamente con lo estipulado y las modificaciones que están tramitándose por el Gobierno actual proponen unos objetivos superiores a los que exige la Unión Europea. No podemos perder la perspectiva de nuestro tamaño y que unas exigencias más allá de nuestros compromisos pueden hacer que cometamos errores irreparables. Tenemos que ser coherentes con lo que buscamos medioambientalmente sin perder empleo y no acabar, por ejemplo, comprando energía a 50 kilómetros de nuestras fronteras que se produce con una energía de una central que no compite las mismas condiciones que el mercado europeo como puede ser en Marruecos. Una noticia reciente. Y lo que decías, exportamos mano de obra a cambio de energía más barata que no cumple con los requisitos de la Unión Europea. El mundo al revés. Insisto que un discurso único desde Asturias y en España es necesario en un partido que lidere el cambio energético. Y desde nuestro punto de vista creemos que el único que ha mantenido ese discurso homogéneo en Asturias, en España y en Europa ha sido el Partido Popular. El Partido Popular defenderá un cambio energético que cumpliendo los compromisos de la descarbonización no perjudica la economía y persegue la industria y el empleo. Las propuestas de los expertos y no la ideologización de las fuentes de generación marcan el camino y no la ideologías. Gracias. Bueno, agradecer en primer lugar a Tribuna Ciudadana de la Organización del Acto y que nos hayan invitado para hablar de un tema que es muy interesante, un tema que ha sido yo creo que muy recurrente durante los últimos meses y especialmente durante el último año en la Junta General y en la política asturiana porque es un tema que realmente es muy importante y preocupante. Yo creo que se pueden confitar ambas expresiones, ¿no? Preocupante e importante y a mí me gusta siempre intervenir en este tipo de actos de una forma, empezando de una forma, de una forma muy concreta, ¿no? Y es que nosotros, que Izquierda Unida dice sí a los acuerdos de París, reconocemos lo que el moderador decía en su intervención inicial de esa problemática en torno al cambio climático, pero también recordamos inmediatamente que los acuerdos de París marcan una fecha final para la descarbonización, marcan un horizonte en esa descarbonización que es el año 2050 y para el año 2050 faltan aún 31 años. Quiero decir con esto que creemos desde Izquierda Unida que no debemos de ser los alumnos más aventajados de la clase y que nunca podemos olvidar que la lucha contra el cambio climático ha de ser una lucha global y no una lucha local. Hace unos meses y lo apuntaba ahora el portavoz que me precedía en la palabra, España por primera vez importa energía desde Marruecos en diciembre sucedió esto por primera vez importamos energía desde Marruecos es una central térmica Safí que es un núcleo industrial también un puerto de mar muy importante en la fachada atlántica del país a unos 550 kilómetros de la costa andaluza un poco al norte noroeste de Marrakech estamos por lo tanto comprando energía a una central térmica con un régimen mucho más competitivo para esa industria y que está emitiendo también CO2 al lado prácticamente de las costas andaluzas a 500 kilómetros eso no es actuar en global y durante todo este tiempo venimos alertando de todos los peligros que esa transición energética que ahora mismo en este país y especialmente durante el gobierno de Pedro Sánchez se ha hecho de una forma alocada ha sido una transición express pueden suponer para nuestra comunidad y los problemas ya los estamos viendo los estamos viendo muchos meses porque los políticos la gente que tiene responsabilidades en política cuando decimos opiniones en foros perfectamente como pueda ser este generamos con nuestras opiniones dos climas podemos generar un clima de confianza o podemos generar un clima de desconfianza y un clima de desconfianza lo ha hecho durante todos estos meses el gobierno de Pedro Sánchez y muy especialmente la ministra Rivera en cuestiones relacionadas con la transición energética primero cuestionando los vehículos diésel ha supuesto eso un nuevo ERE en Arcelor cuestionando también el futuro de las térmicas fundamentalmente de las asturianas ha desanimado a los propietarios de las térmicas a invertir en ellas para adaptarse a la normativa amenazas de cierres ya prácticamente inminentes en la térmica del Arcea y en la térmica del Ada tenemos una situación terrible ahora mismo con la industria electrointensiva fundamentalmente con la problemática que todos conocemos de Alcoa en definitiva durante todos estos meses en Asturias se han dado los componentes ideales para una tormenta perfecta una tormenta perfecta que nos puede traer o ya estamos yo creo en ella en una nueva reconversión industrial que nos va a traer paro y nos va a traer una sangría de población y eso es algo que yo creo terrible Asturias no puede permitirse el lujo de perder el millón de habitantes porque vamos a perder todo el concepto de sujeto político un sujeto político con fuerza dentro del Estado español con peso en los indicadores económicos en definitiva con una representación real en el conjunto de España y si perdemos ese millón de habitantes y estamos ya muy próximos a perderlo y la transición va a traer esas consecuencias porque incluso cuando se habla de ello y el Partido Socialista y la ministra abiertamente lo dijo en algún momento durante los últimos meses hablaba de que iba a haber territorios perdedores en esa transición y nosotros no podemos asumir y que la Unidad se revela ante eso ante que Asturias sea uno de esos territorios perdedores porque la transición ecológica según la están haciendo ahora mismo la transición energética va a traer aparejada en primer lugar deslocalizaciones y eso es algo terrible ¿no? ¿Dónde van a trabajar los 100 obreros que hay ahora mismo por ejemplo en la térmica de Narcea o en la térmica o los otros 100 que hay en la térmica de Lada si se cierran esas dos térmicas las empresas dicen vamos a ¡Gracias! 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 ¡Gracias!